¡Hola! Vamos a comenzar practicando nuestra canción de Buenos Días. ¿Listos? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estás? ¡Hola, Eleanor! ¡Hola, Kensley! ¡Buenos días, Javi! ¡Hola, Elijah! ¡Buenos días, Nicolás! ¡Buenos días, Zoe! ¡Buenos días, Ruby! ¡Buenos días, Eduardo! ¡Buenos días, Clyde! ¡Buenos días, Cristian! ¡Buenos días, Gray! ¡Hola, Luna! ¡Buenos días, Corina! ¡Buenos días a todos mis amigos! ¡Besitos y un abrazo!